Él suba la temperatura con tabaco en la boca Chery, dana la boca Se siente bien, se siente bien Acabo de comprar tabaco, el sabor dice pa' que fumemos Y Chery, ya pa' que lo bajemos No le digan a nadie que estaremos De la noche haciendo el amor hasta que nos alcancemos En el VIP sonando mis canciones Me pere en matan de sensaciones Tu amiga me dijo que te gusta Tú se mientas la pola y acapela Aquí no existe loco, no, mejor de coja, coja Tú te cometo ahora, aquí no hay problema Si tú me poisa Se ve y falla Qué sensación más pura Tocar esa cintura Y hacer que tu piel Suga la temperatura Con tabaco en la boca Chery, dana la boca Se siente bien Se siente bien Ella fue mi bebé solo cuando está conmigo, cuando está conmigo Ella fue mi bebé solo cuando está conmigo, cuando está conmigo Con los cinco sentidos me encuentro sin emborrachar, no hacemos nada más Sin necesidad vamos a resustarse, contigo me olvido del resto Tabaco de menta en la boca, un vaso de cheddar y dana en la roca La única droga que me aloca es tenerte encima y besarte en la boca Que sensación más pura, tocar esa cintura